En el universo de la arquitectura, el tiempo y el espacio convergen, dando testimonio latente de la historia que se entreteje con las líneas y las formas, brindando vida a cada estructura. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia contribución a la narrativa del mundo y en las formas de expresión, una manera de inscribir nuestra presencia en la trama que nos hace protagonistas. Cada nueva estructura, cada edificación, no es sólo un conjunto de materiales y formas, sino un portal hacia el futuro por descubrir, una puerta a un mundo de oportunidades que antes no existían. ¡Gracias!